Estamos en vivo y a todo color. Lógicamente estaba en RD, estaba celebrando esto y lo otro, pues él está caminando y viene una fan, se le acerca con el teléfono, se le mete en la cara, en el espacio personal de Bad Bunny y Bad Bunny se encabrona y le zumba el teléfono. Se lo tiraron mal. Eso cogió backlash, porque Bad Bunny lo dijo, tuiteó y dijo, mira, en verdad, ustedes ya saben que a mí no me gusta eso. O sea, te puedes tirar foto conmigo, pero primero pregúntame cómo yo estoy, porque yo soy un ser humano. Yo no soy un cabrón, ¿sabes? Robó. Pues eso pasó y en Twitter se fue viral, todo el mundo empezó a tirarle fango, ah, mira, que eso no se hace, que si esto, que si lo otro. Está como que dividido. Hay gente que dice, pues sí, apoyo. Estaba en el espacio personal de él. Yo personalmente pienso que es un fiti fiti, tanto ella que estuvo mal porque estaba en la cara de ella. Porque una cosa es tirarte una foto y ya, pero ella estaba para la pauta. Ah, mira este, estoy aquí. Y Bad Bunny como que, mira, sabe que le zumbó el teléfono y lo dijo. Está de más de ambas partes, porque no es la manera de manejar la situación y ella también está de más por hacer eso. Porque tú estás caminando por ahí, chijilín, y que se detenga una persona y estás aquí y tú... Está bien, pero Bad Bunny tampoco es cualquier pendejo por ahí, ¿me entiendes? No, yo lo sé, por eso. Exacto, ahí es donde... No, 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 nadie tampoco es, ¿me entiendes? Es el artista número uno del mundo, cabrón. Por eso, ahí es donde está la gente que... Como que si no puedes con esa presión, porque eso es poco para lo que, o sea, para que un artista así de ese tamaño esté viendo, pero eso es poco, cabrón. Lo que pasó en Colombia es que el cabrón tenía a todo el mundo. Él se estaba montando en la bobo y todo el mundo caíndole encima. Él ya sabe eso, entonces no va a estar en paz y no puedes con esa presión, ¿eh? Y tu seguridad, busca tu seguridad. Ahí fue. Ay, que quiero andar, que me siento, quiero sentirme humano regular. Tú no eres humano regular, ya quítate esa mierda de la mente, cabrón. Cabrón, tú eres famosito, ¿eh? Este es el Eri que yo quiero todos los días, muñeca. ¿Entiendes? Oye, tú no eres de nadie, cabrón. Es verdad, es verdad. Hay niveles. Y, o sea, y si ya está, que quieres como que... Porque yo digo que eso fue el preterminado, cabrón. El que me venga con otro teléfono, se lo voy a zumbar para el agua. Porque hay otros videos que salen. Sí, que él entró, él entró. Él entró, este, como que cogió ese de jueguito, estás cogiendo el teléfono a la gente. Ya eso es como que, ya eso es como... Ya venía con el sobreterminado, el que se le pega... Y eso está mal. Ya eso lo vi. ¿No te acuerdas que en un concierto le zumbaron con un teléfono en la tarima? Hay conferentes. Él cogió el teléfono y lo... El campano lo hizo. Fue a volar. Es que hay niveles. Ese tipo está a un nivel muy caro. Demasiado. Entonces, tú tienes que darte de cuenta de una cosa. Oye, tú eres el artista global número uno ahora mismo. Sí, ahora mismo. Tú eres una celebridad. Tú tienes que entender eso. Sí, que eres ser humano. Yo creo que con esto, obviamente, pues, se le viró la tortilla porque pensó, como yo soy Bad Bunny, yo puedo zumbarlo, que se joda, no me van a decir nada. Le dieron un backlash. Bad Bunny, yo siento que, obviamente, él pudo aguantar las cosas mejor, decirle a la gente que está alrededor de la chamaca, que no, que si esto, como que... Porque zumbarle el teléfono, como que... Para él eso es mierda. Pero para ella eso ya se jodió por eso, ¿me entiendes? Claro. Como límite de peso. Tú sabes lo que es la situación en la que ella estaba. Exacto. Que la mujer sí se pasó porque se pasó. Exacto. O sea, eso no se le puede quitar tampoco. Pero tampoco es para que tú lo... Pero tampoco, papi. Imagínate si esa tipa no tenía un ride y ese ride, o sea, de... No, no, no. O sea, visto, tampoco vengas a... No, pero estaba una marina. La chamba, acá tienen chavos. O sea, uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que haya. O sea, imagínate que haya información importante en ese teléfono de ella, el trabajo, pendejase así. O sea, como que... Pero yo creo que ahora... Son muchas cosas que obviamente en el momento tú no piensas, pero cabrón. Pero yo creo que ahora esto es como que... Porque obviamente, pues, Vaponic causa ese efecto. ¿Tú te acuerdas de que estábamos hablando de eso en el post anterior? Que digo, los bóricos se saben comportar y si Vaponic está en otro lado, eso era un revolu y pasó en RD. Yo creo que esto, pues, obviamente le dio backlash a Vaponic, pero también va a servir como... Mira, por lo menos mantente de lejos, mantente espacio, porque lo mismo pasó en los conciertos de él cuando las mujeres a lo loco se trepaban. ¿Qué dijeron? Cabrón, si te trepas otra vez, vas a banear y no vas a ir para ningún... No vas a poder ir para más conciertos de Vaponic. Ahora esto es como que... Ok, ya sabes que a Vaponic no le gustan los teléfonos en la cara, pues, esconde el teléfono. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Si él no coge seguridad, va a seguir pasando porque... Exacto. A este punto, pues, coge seguridad, pero... El concierto es diferente. O sea, tú tienes que respetarle. Claro, sí, el escenario. Y me voy más lejos. Tiene sus lovers y tiene sus haters. Va a haber cabrones que lo va a hacer más que para joderlo. Ah, para que me tire el teléfono a mí. Eso va a pasar, cabrón. Porque si fuese a Noel ese, a mí se hubiesen comido con yuca. Sí. Yo sé que tú mismo estuviése aquí comiéndolo todo con yuca. Es que yo me estoy comiendo a Vaponic ahora mismo. No, estás diciendo que estás fitificado. No, fitifici, fitifici. Pues, es que la verdad, baby, yo como artista, si a mí no me gusta... Ahora, yo no tomaría la situación así. Yo, pues, le digo, mira, la de payado, le digo a la seguridad, el que está al lado mío, mira, dile... O coge el teléfono. Déjame en pano, pero toma. Ya le estás dando el spotlight en venir y tirarle el teléfono, porque no va a venir y mira, como... Dile, quita el teléfono y hace una maga. Exacto. Y chumbarte con el teléfono, tú. Y ya, tú sabes. Tú sabes con los famosos que andan por ahí, que caminan por ahí, trabajan y todo para tratar de besarlo y todas esas pendejadas. Es tricky, es tricky, porque es que... Ese es el precio. Es el precio. Exacto. Ese es el precio. Ese es el precio de la fama. Seguridad. Ya está. Seguridad y ya, cabrón. Ese es el precio. O sea, ya está en un nivel... Vete para la India entonces, cabrón, si quieres caminar así. Y cuidado, cabrón. Cuidado, cabrón. No, papi, la verdad. No, papi, la verdad. No, papi, la verdad es muy bien. Baponi, ¿puedo tomar un piche con ti? Sí, sí. Sí, sí. Hey, Baponi, ¿puedo tomar un piche? No, pero este... ¿Quieres un gucci bag? ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? No, pero como quiera... No, pero Jenny Patel. ¿Quieres un piche? Como quiera. O sea, de los dos lados está mal. Está además de la chamaca, está además de Baponi. Sí. Pum, tú sabes, como que los dos se ven mal. ¿Qué estaba pasando Baponi en el momento? Está borracho. Ah, exacto. Ella estaba desde antes jodiendo. Porque también el piquete con el que siguió caminando como que... ¿Cómo que siguió? Después como que empezó a caminar como que sí, cabrona como que... Yo soy ese cabrón. Te viste bien mal. Te viste bien arrogante. Te viste bien arrogante. Se vio bien arrogante. Con un gabán, no sé qué carajo. No, 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 no. Estaba normal con su ropa de esas que se viste. Es que él se viste Gucci, papi. Esas camisas parecen de gala. Ah, bueno. Yo viste de Walmart, cabrón. Sí. No, no, pero... Esa es la diferencia. Te digo que... Fue como que una llamada para los fans. Y fue una llamada para él. Como que, cabrón, tú no eres inmortal. Bájale un poquito a esa... A ese ego. Que obviamente tú eres humilde y has aportado un montón. O sea, tú haces 100 cosas bien. A la que haces una mal... Acuérdate que tú eres artista caliente. La gente va a buscar las maneras de tumbarte. Porque, cabrón, me metía en TikTok. Ah, va Bony esto, va Bony. Yo, diablo, cabrón. Me metía en Facebook. Va Bony, va Bony, va Bony. Cancelado. ¿Qué sí es, tío? Nacho, en Facebook no... Vivimos en esta cultura de cancelación que me pelo una puta bola, cabrón. No, no, pero que yo digo que no lo deberían coger para tanto. No, no, no. No va a cancelado. Es un desliz. Es la cultura que la gente... Cancel culture. Que la quieren cancelar todo. Que le compre un teléfono a la chamaca y ya está. Exacto. Se ha acabado el problema. Y pídele disculpas y ya. Parece un iPhone. Ese iPhone estaba aquí. Y yo me disculpe. Y ahora va a sacar una canción. Ahora va a sacar una canción con eso. Me importa un carajo. Exacto. Eso fue lo que dijo en un tweet. Sí, sí. Dijo al final... Hashtag, hashtag, sin cojones me tiene. Sin cojones me tiene. Pero lo terminó borrando. Lo borrando, exacto. Lo borró. Lo borró. ¿Lo borró? Sí. Ah, qué pendejo. Pero ahí entra también el manejo. Ahí entra en su publicista y le dice... Es como Anuel. 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 Es como Anuel.